El aborto, ¿qué usted opina del aborto? Yo estoy en contra del aborto. Yo creo que papá Dios no se equivoca. Claro. Yo voy con papá Dios. Usted no asume la lucha que dicen muchas mujeres que son dueñas de su cuerpo y dicen que no, ni siquiera el terapéutico, o dicen, porque aquí hay niñas, por ejemplo, de 16 años. Mira este caso, oye, me voy a decir algo, me la voy a jugar. Yo entiendo que así como fueron condenados estas dos personas que incurrieron en este delito grave de un aborto y posterior muerte de una jovencita de 16 años, ¿qué se dice que ya desde los 14 y 13 años ya tenía mujeres? Prácticamente con este muchacho que es mayor de edad. Pero yo entiendo que los padres tuvieron gran culpa en eso. Yo entiendo que si permiten que algo suceda así, yo creo que también deben ser enunciados. Totalmente. Es que ¿cómo es posible que usted permite que una niña de 16, 14 años tenga una relación con un tipo de 18? Quizás porque esa persona es más pudiente y usted entiende, es una forma de venta. Sí, sí. Es una forma de venta porque mi hija está bien ahí. Oye, y escuché una cuestión que hizo, creo que fue John Barry, me encantó cuando dice, si llega un Mercedes, es una bendición de Dios, pero si llega un motor 70, fue el diablo que lo mandó. Es una cosa.